Hola, ¿cómo están? Avanza esta semana con características principalmente húmeda e inestable con el aumento de las lluvias conforme avancen las jornadas. Se inestabiliza el norte del país con lluvias y tormentas como así también en toda la región pampeana. Mientras tanto, en Buenos Aires será una jornada tanto en la provincia como en Capital Federal con pocos cambios en la temperatura. El ambiente predomina húmedo y como les decía con el aumento de la nubosidad llegan las lluvias nuevamente durante la noche y hacia la madrugada del día miércoles. Por lo tanto, a prestar atención a estas condiciones. En Capital Federal y alrededores como así también en la zona de Junín 15 a 18 de mínimas, las máximas estarán entre los 25 y los 27 grados. Menor temperatura por supuesto para la zona costera en Mar del Plata y alrededores la máxima será de 22. inestable durante la tarde en Bahía Blanca y al oeste de Buenos Aires en Trenquelauken. Mínimas de 12 a 15 grados y máximas de 23 a 26. Recuerden que hacia el día martes la nubosidad principalmente va a estar en aumento y el miércoles se inestabiliza la situación. Eso es todo por hoy. Para más información ingresen a infoclima.com Hasta la próxima, muchas gracias.